Guillermo. Sí, Pablo, un apunte respecto de esto, si me permitís. También hay que determinar algunas cuestiones que la investigación judicial en curso está estableciendo. Primero, si la reacción se corresponde con la acción, si las personas que asaltaron estaban armadas con armas de fuego, si hubo una amenaza violenta en el episodio, hay muchos aspectos que empiezan a ser tenidos en cuenta por la justicia y que una vez determinado también pueden cambiar la naturaleza del episodio. Pero obviamente siempre se desaconseja desde todos los ámbitos no actuar con acciones que después pueden implicar un costo mayor en la vida de la persona que obviamente tiene mucho para perder. Vamos a cambiar de tema. Esta mañana en el boletín oficial se publicó que por 60 días va a continuar la actual ley que vencía el 12 de mayo de los biocombustibles. Un debate que tiene varios componentes. Unos son de orden energético, otros de orden económico y otros de orden, no digo político, porque político es todo, sino partidario. Hay una conveniencia electoral de algunos sectores de tomar esta temática que va a tener mañana a través de un panel, a través de las redes en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Económicas, la posibilidad de encontrar voces diferentes. Mañana a las 18 se va a debatir sobre la nueva ley de biocombustibles. Allí estarán presentes el titular de BIO4, Manuel Ron, también el consejero universitario, docente de nuestra Casa de Altos Estudios, Claudio Demo, y la politóloga Mónica Castro, que va a participar. Ella es experta, investigadora, becaria de CONICET, experta en desarrollo y gestión territorial. La saludamos, Mónica. Un gusto. Gracias por esta charla. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un gusto y agradecido a ustedes. Al contrario, al contrario, agradecido a nosotros. ¿Cuál es su mirada respecto a este debate? En realidad, la postergación que se conoció hoy a través del boletín oficial es una oportunidad para profundizarlo al debate, para establecer una ley que responda a los intereses de todos. Sí, mi mirada en general es muy amplio. Creo que sí, si hubiera necesario. Me escucho el eco. Por ahí sí se puede corregir. Bueno, decía entonces que creo que era importante tomarse el tiempo para discutir y debatir un nuevo esquema regulatorio que es necesario porque ya han pasado 15 años de aquella ley que permitió la instalación de 54 plantas productoras de biodiesel y biodiesel y biodiesel. Desde su especialidad, desde su especialidad como especialista en desarrollo regional y territorial, el reclamo de las etanoleras, ¿es legítimo? Bueno, lo legítimo, sabrán cada una de las empresas. Creo que al interior de cada segmento es muy diferente la realidad en el sector del biodiesel y el sector del biotanol. Creo que han generado ambos sectores impactos territoriales diferentes en donde sean localizados. Creo que, bueno, que son en términos de demanda del Estado, son legítimas las demandas. Verán nuestros representantes cuáles han sido los impactos durante estos 15 años, cuáles son las reformas que se deben hacer, porque el contexto no es el mismo de hace 15 años atrás, de hace 15 años atrás. Y también, bueno, se ha dado un plazo considerable para promover también con una serie de beneficios fiscales, también no solo beneficios fiscales, sino también mediante créditos que han sido otorgados a muchas de estas empresas productoras de biotanol. Creo que es importante una revisión del actual esquema y, bueno, se verá qué es lo que decían los presentantes. Pero políticamente pareciera, por lo menos en nuestra provincia, haber un consenso en defender la potenciación de los biocombustibles. Sí, sí, sí. El subcórdoba participa en otras provincias en la liga bioenergética. Hay un consenso generalizado respecto de la continuidad del acto régimen, inclusive en la demanda de aumentar los actuales, el actual corte, que ha sido prorrogado, como bien decía en el principio, y el consenso está, el consenso también está en cuanto a los representantes parlamentarios de su provincia y otras provincias productoras de biotanol. Sí, al interior de lo que es la producción de biotanol, hay algunas diferencias respecto de los productores de biotanol a base de caña, que han generado consenso también con la propuesta del especialismo. Pero Córdoba es una de las principales demandantes al Estado Nacional y, bueno, en este momento, en este proyecto que se encuentra en el debate parlamentario, para aumentar el corte y para continuar con el actual esquema de promoción de biocombustibles. En aras del desarrollo regional, ¿no es mejor siempre tener varias empresas esparcidas por toda la República Argentina que tener 5 o 6 petroleras que condicionen algo tan vital como es el combustible y la energía? Sí, no soy especialista en el sector energético, pero considero que si el sector petrolero ha generado, bueno, un mercado oligoxónico en lo que respecta a una demanda que también ha sido creada por el Estado. No olvidemos que la ley 26.093 estableció un porcentaje de corte obligatorio por el cual las empresas petroleras debían mezclar con los combustibles fósiles. Sí, claramente se ha generado un mercado oligoxónico en función de los biocombustibles, digamos, YPF, como la empresa que concentra el 50% de la compra del biotanol y del biodiesel, caída por otras empresas como Shell y Panamerican Energy. Y bueno, sí, se podría estar diversificando lo que respecta a la instalación de las plantas, pero de todos modos, bueno, hemos visto en los resultados de nuestras investigaciones que la producción de biocombustibles si bien han generado plantas al interior de provincias, también ha contribuido a concentrar lo que es la producción en la tradicional zona industrializada, que es Santa Fe y Buenos Aires, en lo que respecta a las plantas productivas de biodiesel. Por eso remarco que es muy diferenciado y que uno de los puntos que me parece necesario que debe hacer este nuevo esquema regulatorio es diferenciar al sector. Es decir, segmentar y a su vez al interior de cada sector biodiesel, biotanol, también estar diferenciando los actores para promover y para de alguna manera apuntar a aquellos que realmente necesiten del acompañamiento del Estado, de una mayor intervención del Estado para asegurar la demanda. Licenciada, muchísimas gracias para aquellos que tienen interés. Mañana a las 18 horas en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Económicas va a haber un panel con distintas voces, incluso la suya, para seguir analizando el tema. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un debate que se viene. Ojalá el Parlamento esté a la altura de las circunstancias y se aprovecha a mejorar las condiciones y a tener, por supuesto, en cuenta los intereses de los distintos sectores, sobre todo los intereses de los sectores del país interior que aporta y que muchas veces se ve condicionado al tremendo lobby. Y que tienen un grupo muy acotado de petroleras y también de agroexportadoras. Hay pequeñas y medianas empresas etaloneras que buscan que sus intereses también sean escuchados. Así son las cosas.